Mira Rodrigo, siempre que se habla de la apicultura, se hablan de sistemas, métodos convencionales y permiten la perpetuidad de enseñanzas que erróneas o correctas nos arrojan a una apicultura que supuestamente es moderna. Las reglas para mí de la apicultura se escribieron para otras condiciones. Y las seguimos predicando en este siglo como reglas universales para siempre. Y no lo son. El cambio climático, el simple hecho de que la floración y todo en nuestro mundo, nuestro entorno, nuestra naturaleza haya cambiado nos obliga a decir que las reglas anteriores tenemos que cuestionarlas. Si no rechazarlas, cuestionarlas. ¿Por qué? Porque la metodología científica ahora nos arroja diferentes verdades. La metodología que antes nos daba una tabla periódica de elementos de 27, ahora son no sé a cuántos hemos llegado. Los que nos decían que la era atómica nos iba a producir energías baratas y sin contaminantes han contaminado el océano pacífico. Por eso es necesario retomar, ¿qué es la apicultura? Iniciemos desde el principio. Para mi punto de ver, la apicultura tenemos que definirla como una ganadería porque vaya que hay gente que se dedica al estudio de las abejas para razones científicas, razones sociales. Nosotros, algunos de nosotros, nos dedicamos a la apicultura, pero con el fin de explotarlas, como cualquier ganadería. Pero aún así, hay y debe de haber cajones para todo tipo de apicultura en este nuevo mundo donde nos damos cuenta que la apicultura y los apicultores son esenciales para las cadenas alimenticias. donde la gente que cree en la ecología y respeto a la naturaleza y al medio ambiente con el simple hecho de querer al insecto, de amarlo, venerarlo, respetarlo ejerce presiones sobre los gobiernos y sociedades. ¿Para qué? Para que no se maten, para que se protejan. Y la apicultura terminó siendo, ahorita, no nomás una ganadería, sino un culto a la abeja. Para mejor entender esta tendencia y movimiento cultural pudiéramos pretender que la misma palabra lo dice todo. La apicultura es la cultura oculto a la abeja. Apis, como lo sabemos, como lo sabes, es abeja en latín. Dentro de esta cultura oculto podemos encontrar categorías que según mis propias observaciones, según mis propias creencias, se pueden distinguir dentro del mundo moderno de la apicultura. La apicultura cosmética. Oculto a despejar culpas En la apicultura que diferentes, esta es la apicultura que diferentes personas ejercen bajo presión o preocupación de apariencia o necesidad de contribuir. En este mundo moderno las prácticas propias del progreso han puesto en riesgo la población de abejas y polinizadores y con ello se pone en cuestionamiento o en riesgo la subsistencia de la humanidad. Estas personas de la apicultura cosmética son gente consciente que de alguna forma contribuyen a presionar o a ejercer presión sobre empresas, empresarios y gobernantes, sociedades, para tener una apicultura más sana en el futuro. ¿Son apicultores? Para muchos tal vez sería no. Para mucha gente la palabra apicultura debería ser la ganadería. Y para mí esta gente son los emisarios que de plena conciencia están levantando una voz de alerta. Y le he llamado la apicultura cosmética. Vaya, en este mundo moderno todo se vale. Las prácticas propias del progreso han puesto en riesgo la población. Estas personas que en un momento han sido meramente consumistas por naturaleza ahora se han tornado proponentes y practicantes de proteger los polinizadores y siendo las abejas los principales polinizadores estas personas se han convertido en el nuevo consumidor de productos no nomás de proponentes, de ideas. Son los nuevos consumidores porque son simpatizantes de esta actividad. Ellos han aprendido a consumir con el afán de proteger al apicultor y la apicultura no nomás son personas que quieren agregar dieta elementos a su dieta son personas que lo están haciendo por conciencia por medio de super equipos campañas de mercadotecnia cápsulas informativas y reportajes y político y políticas que en este momento contribuyen a una que emana directamente de la presidencia de la república de Estados Unidos muchos quieren participar en la apicultura los pasados presidentes de Estados Unidos y el presente el vicepresidente creo en la Casa Blanca han puesto colmenas y eso es una señal nada más no es que van a producir miel van a competir contra Pedro y Pancho simplemente están indicándole al mundo que la abeja tiene importancia que la apicultura esté en riesgo y que ellos están conscientes y le han dedicado un momento un espacio en uno de los lugares más importantes que gobierna el planeta y así en las culturas se está dando esto observamos apicultura en restaurantes apicultura en el techo apicultura la apicultura cosmética que no manda más que una señal la señal de que estamos con ustedes estamos conscientes vemos los riesgos queremos participar y esta es nuestra manera de participar pero recordemos como apicultores que también estas personas son consumistas consumen nuestros productos conscientes de lo que están haciendo son nuestros aliados dentro de estas tendencias también tenemos la colmena como ejemplo la colmena high flow o la que le meten una valvulita y sale la mielecita y lo que esto indica no es un invento que va a revolucionar la forma que trabajamos los apicultores porque tú como apicultor yo como apicultor sabemos que esa esa metodología o esa forma de trabajar no debe de existir no es propia para una apicultura sustentable no es comercialmente viable llevar una apicultura así mas sin embargo existe y con gran éxito pero porque existe primero sacaron la invención y dijeron apóyanos se les apoyó con millones de dólares para su invento después lo venden y la mercadotecnia es tal que cuesta mucho dinero comprar una de esas cosas pero porque analicemos el porqué esto compromete a los propietarios de estas colmenas los hace sentir contribuyentes y participantes de un movimiento mundial para proteger los convierte instantáneamente en proponentes de la apicultura y todo lo que la apicultura significa la apicultura nosotros somos la garantía los apicultores la garantía de que va a existir el alimento suficiente para la gran población que estamos desarrollando en el planeta este éxito en el high flow o en el flow high o no me acuerdo como se llama no nos indica un nuevo una nueva apicultura nos indica una nueva tendencia un cambio de mentalidad nos indica que la sociedad está reaccionando y que los que pueden están contribuyendo de la mejor manera que ellos pueden si el high flow pretende crear apicultura en una píldora tómate esta píldora y eres apicultor no nosotros sabemos que no funciona así o es como crear apicultura en un en un vasito que se le agrega agua caliente como las sopas instantáneas y no es cierto lo que esto nos debe indicar a ti y a mi como apicultores es el despertar de la sociedad con sus bolsillos y de la sociedad sofisticada entonces pues poniendo de una forma brusca y honesta la apicultura cosmética es aquella que una persona pretendiendo con la excusa de ayudar deseo de ser ambientalista o simplemente estar de moda porque estamos de moda los apicultores se compra una colmena sin tener la idea mínima de lo que se trata en la apicultura y la apicultura la convierte en más una parte más de su colección como una estatuilla o decoración en sus casas o gobiernos y buena en buena hora necesitábamos eso proponentes de la apicultura sintética vaya como voceros yo así lo veo luego existe la apicultura de afixión los aficionados como en los deportes actividades de esparcimiento también la apicultura se ha convertido en una afición de algunos y la mayoría de ellos gente que invierte más que lo que saca por el simple hecho de querer ser parte de esta cultura de esta nueva modalidad de pensamiento de responsabilidad sociológica responsabilidad ambiental en realidad fue un aficionado a la apicultura quien a través de observaciones y tiempos invertidos en las colmenas el que reinventó la apicultura y la apicultura que hoy conocemos un aficionado deprimido que era un pastor de una iglesia sufría de depresión esta persona va con su amigo le platica y él le dice conviértete en aficionado de apicultura este hombre adquiere una colmena y empieza a observar y a observar y a dedicarle tiempo y como sabemos y la historia nos dice Lorenzo Langstro revoluciona la apicultura con sus observaciones de ser un apicultor aficionado para mí y esto es debatible yo lo sé para mí la apicultura moderna deriva de sus observaciones pero todo inició como afición el hombre no necesitaba ni el dinero ni profesión ni recordemos que en aquel entonces ser ministro de una iglesia no es como ahorita no antes era ser ministro de una iglesia significaba ser una persona muy sapiente muy culta muy estudiada y ahora nos salen en las cartones del cereal los ministros pero este pastor en ese entonces necesitaba entretenerse en algo le curó su depresión y bajo el hechizo de la colmena observó distancias formas cantidades y todas esas distancias las imagina en un cajón convencional lo que conocemos ahora como la apicultura moderna gracias a un aficionado entonces no tenemos y no podemos descartar la afición la apicultura de los aficionados sus descubrimientos y invenciones hicieron posible nuestra apicultura moderna en la apicultura de la afición se tiene el amor por las abejas se mantienen colmenas solo por la satisfacción y necesidad de entender y la producción no es un objetivo no les importa producir aunque muchos de los empedernidos apicultores tradicionalistas aquellos que con mucha ancestría y cantidades de colmenas desprecian se les olvida que es por parte de un aficionado y muchos aficionados que en el momento hemos sido aficionados al al arte de la apicultura que la apicultura ha logrado los niveles que tiene de trabajo técnico de trabajo profesional tenemos muchos ejemplos pero para mí el del ancho es el perfecto para mi gusto todo apicultor debería iniciarse así no como apicultor profesional bajo la sombra de un apicultor profesional como apicultor aficionado hasta que el conocimiento y entendimiento de entornos ciclos y floraciones sean comprensibles para él porque a veces nos volvemos los apicultores unas máquinas productivas nada más y hacemos el trabajo repetido frustrado queremos que funcione como un reloj clic 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 queremos que funcione sin una pasión atrás de todo esto y son esos los que se frustran los que se desviven los que se matan adentro los que se suicidan internamente porque lo que se les dijo no funciona lo que aprendieron de generaciones no funciona y el apicultor moderno es el que va a buscar las alternativas a los retos porque viene por reto oye acabamos de estar aquí en la selva como te hubieras podido imaginar que una selva pura medianamente pura estén perdiendo la floración ¿por qué? porque se siembra la granadina en las montañas la granadina requiere de altas cantidades de de glifosato el glifosato se deslava en las montañas se contamina los ríos y con eso riegan los cultivos y matan las o sea el apicultor ya no tiene un lugar estable para un crecimiento y es a través de las observaciones que el apicultor aficionado el apicultor que ve la apicultura más allá de un una maquinaria productiva es el que va a descubrir las formas el observador el que ve el que estudia es el que traerá las respuestas para el futuro si tu apicultura y sus productos no los necesitas para suplementar o subsidiar o mantenerte económicamente para mi eres un apicultor aficionado lo repito si tu como apicultor tu apicultura y tus productos no los necesitas para suplementar o subsidiar o mantenerte económicamente eres un apicultor aficionado pero eres apicultor de los que muchos desprecian en la apicultura semicomercial semicomercial es cuando se encuentra con un buen número de colmenas 200 esa es mi cantidad ese es mi número y las actividades de este apicultor son variadas y sus ingresos diversificados y su ingreso a través de las colmenas o derivado de las colmenas es suplementario ya lo hace con fin comercial aquí se encaja los que teniendo otro oficio no dependen al 100% de los ingresos que generan sus abejas pero juegan una parte importante en su economía tiempo laboral no tanto únicamente de él sino de toda la familia regularmente este apicultor ya sabe lo suficiente tiene los conocimientos para sobrevivir tiene los elementos para generar buenas colmenas abundantes cosechas y simplemente su entorno sus limitantes cualquiera que sea no le permite rebasar el número que significaría un nivel de entrega y trabajo donde no se dejaría más tiempo para otras actividades no es muchas veces como lo creemos muchos que el apicultor semi comercial lo hace porque no puede más simplemente él lo hace a ese nivel y a esa forma suplementando lo que ya tiene es parte de su cadena de sostén por eso no debemos tampoco despreciarlo y hay mucho desprecio entre los apicultores empedernidos grandes que miden su éxito a través del número de colmenas y lo siento pero dentro de esta categoría tenemos muchos profesionistas muchos ingenieros doctores tenemos yo conozco incluso maestros de universidades que tienen una apicultura que después de haber sido únicamente una apicultura de de desgustación vaya para decirlo de alguna forma se convirtieron en semiprofesionales y no quieren dejar su carrera para y tienen dos pasiones como el amante que tiene la esposa y la y la y la y la catedral chica y la catedral grande como decimos en México este apicultor es un éxito en su entorno este apicultor lo hace por amor al arte y amor al dinero que genera sus abejas muy posible que este apicultor tenga otras actividades que le atraigan que le traigan o le generen la estabilidad económica que él necesita para continuar con su apicultura es muy posible que esta persona tenga una seguridad laboral que él y su familia necesitan la seguridad social de tener las prestaciones que un empleo de rigor te da y es posible que sus actividades que le generan la paz social que él necesita le permiten no avanzar más allá y se queda limitado al tiempo que puede dedicar pero no deja de ser apicultor sea cual sea la razón esa y cualquier otra situación es válida y aceptable dentro de la apicultura en la apicultura comercial Rodrigo el apicultor depende 100% de sus abejas y para depender de sus abejas tiene que estar 100% apto para atenderlas ¿por qué? porque aquí se aplica en la apicultura lo que dice la Biblia el que no trabaja que no coma es lo único que hace por su subsistencia no tiene tiempo más que para desarrollarse como tal muy a menudo en este ciclo se dan algunos elementos que habiendo llegado a la cima y penáculo de la apicultura tienden a menospreciar los que menos tienen es ahí en donde existe la arrogancia del apicultor el que menosprecia y ve los secretillos estúpidos que se va a llevar a la tumba esos son los que han logrado el éxito y muchas veces generacional que entran en un egoísmo torpe y absurdo de no compartir sus conocimientos yo lo he descrito de una forma muy vulgar y me disculpas cuando nosotros estábamos niños chicos en la escuela salíamos de repente corriendo a los baños y íbamos a orinar y de repente sáquensela a ver quien la tiene más grande yo así veo la actitud de los de los apicultores comerciales del 200 se sacan sus colmenas para ver quien es el más grandote más pudiente y más varonil de todos pero no nos olvidemos que una persona que tenía una colmena logró revolucionar toda la apicultura y todos sus cajones o muchos de los cajones en el mundo ahora llevan su apellido Langstroth no se nos olvide que también Langstroth nunca pasó a ser un apicultor profesional él semi-profesional ¿por qué? porque tenía una estabilidad en un empleo intelectual y la intelectualidad y el hombre intelectual el hombre sapiente el hombre que tiene y se puede diversificar en su entorno económico y cultural muchas veces es aquel que tiene su apicultura como una apicultura cosmética semi-comercial y es su decisión de mantener su vida en dos mundos que el apicultor comercial menosprecia como falta de éxito porque él no más lo entiende como con una mentalidad infantil absurda y mediocre estos ya te lo había dicho apicultores que insisten en sacar la lengua o ver desafortunadamente desfavorablemente a los demás se guardan sus secretos son celosos de fórmulas y ocultan sus prácticas por temor a la competencia ¿qué te dice esto Rodrigo? gente muy insegura son gente insegura pobrecitos pobre niño rico decíamos en México se rigen con sentimientos infantiloides y conciencias inmaduras y subdesarrolladas me ha tocado ver por ahí un grupo que abiertamente proclama que bienvenido al sitio donde su presidente así dicen en el sitio y su tesorero son 100% apicultores wow y viven y viven de la apicultura franca y cabalmente y punto y coma y amén y de los siglos por los siglos perdón Rodrigo pero tú tienes función de reportero de periodista y te necesitamos y te necesitamos como tal en nombre de la apicultura moderna no te hagas un apicultor comercial porque necesitamos alguien que hable por nosotros necesitamos alguien que explique al mundo lo que existe acá afuera necesitamos ese apicultor que no se dedica únicamente como dicen en ese sitio bienvenido al sitio donde su presidente y su tesorero son no por favor no seas de esos por favor sigue aportando y contribuyendo a la apicultura como lo haces porque el mundo no necesita puros apicultores 100% comerciales pobres tipos en la apicultura comercial se esconden las grandes historias de grandes éxitos que enriquecen la apicultura sin menospreciarlos también ¿verdad? a través de mi experiencia con los apicultores y mis pláticas con ellos tengo hermosos recuerdos de hermanos que al iniciarse permíteme con los apicultores con los apicultores